Ahí está, terminamos. ¿Vamos? ¿Una otra apertura? Sí, su mano. En ámbito de esta historia, las muy buenas tardes. Los saludos, comentaristas. Señor Sebastián Fauri. Está también de Tomaso. Viene ganando de fondo. Carlos Aguirre. Estaba allí. Después de base de Platini, vamos a poner a la Rale. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Castañeda que viene por dentro. Le dije, a esa comoda, pegué de ahí. ¡Ah! Yo parlió, eh. ¡Solente y solo! No estuvo allí el año. Toma la boda, me la vi, contiendo para la salida del guerrero. Esta buena abraza de Chipas. A Menolupi, mienta, soberana, el guerrero que se reace, le hace el rebote de noche. Y queda la pelota igual a Menolupi. Trata de girar otra vez, espera compañía. Buen pase, eh. Pinedo y cortada, me está cierto, lo tiene Bonilla. ¡Gol! ¡Ambulida para ella! ¡Gol! 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 Desata chipa lo hizo Diego Morina Farinia La venía pidiendo Piso en área, senta atrás Dice el balón del fútbol La presión de aquí, Zapalo cambiado Fijante que nada tiene que hacer Y por eso a Nina Quiere prenderse la conversa 43, lo hizo Diego Morina Farinia Para poner SACA 1 Daño el acero No tenía una buena tarde El día de SACA Levanta su brazo Ponle pistazo al final señores Para pasar de Teron a los primeros 45 puntos De Teron 43 Con gol de 10 Pide Tiredo Pide Tiredo, se pone el 8 Podía así, nunca ruega No podía 7 Román, va saliendo para Morales Viene Taro por derecha Morales para darle Pega el palo, Pega el palo Catanielo Tiene arriba Del horizontal Estirado en Mallorca No llegaba El palo Pega el palo Catanielo Viene por él la cosa Repirá hace un par de minutos Va llegando Cano Viene talento para Frantini Descargado de Morales Pero el palo no es que pierde Gana Molina Y espera porque no hay nave Esperó Con Molina Molina Preciso La cachispa no puede aprovechar La onda que empiega También ha volcado el ataque Para llegar a la igualdad Y la pierde Román Y la gana en gratis A 9 Con Molina Con Ingrati Para el remate Busca el agujerito La última de que arregla No llegó al destino Está salivitante Viene mano largo El bulto de cabeza Debe para el chico Al pecho Buena paracarga Termino pinchando Jugó de primera Para Román Descargó de vuelta La tini que iba Para Mano Debe correr Bien la ventana Se aline a llegar Lo mejor Calián Mándalo para el palucito Sí ¿No? Viene Viene ya Viene los Los músculos Allí va de Ruega La termina ganando Igual Mirá lo que hizo Casi sobre la rata Es el tatrano Puede pegar el palo ¿Dónde está? Está publicante Está publicante Yo pensé que no estaba A Falon se le viene jugando Cortita para que venga El centro Lo que era La cabeza de Benino Para el espeje La volea Queda muerta Le queda a ellos Vuelta Según el ángulo El rebote En la línea Es la línea Que le saca la guerra Tafón De Benino La pelota El oro En el final Que parecía Que le rebote No tenía Diego Giro En el cabezazo Después de que Le volviera Es el remate De ello Es para el De izquierdo De Montior Dice Dice